mi gente quiero compartir con ustedes miren ya le saqué los pollitos a la codón y miren ahí donde está y efectivamente ya está poniendo con los dos machos miren ya tiene vamos a contar 1 2 3 4 5 6 ya tiene siete huevos la otra vez se echó con 7 ahora está faltando algo que es ponerle un cartoncito del lado así para que ella pueda tener su privacidad y pueda quedarse echada ya yo tengo la presunción de que puede haber por lo menos dos huevos que no sean fértiles porque de que puso el primer nuevo yo me percaté y le puse un macho adelante hasta darle una semana más a los pollitos que crecieran un poquito más y luego que ya los pollitos tomaron un poquito más de tamaño procedí a sacar los pollitos y entrar a otro macho se fijan ahí están los dos machos está la codornilla tiene siete huevos ella lo ha puesto regado ella lo pone regado pero luego ella misma lo lleva allá al nido hasta que llegue el momento de echarse yo sé que necesita un poco de privacidad para cuando yo venga echarle comida ella ella no me vea y sigue calentando su huevo normal voy a proceder a hacerle unos cuantos reglitos sencillos para que ella pueda echarse nuevamente y así seguir produciendo recuerden suscribirse al canal darle like compartir el vídeo y activar las notificaciones ya ustedes saben